Por supuesto. Vamos a ver, has empezado diciendo que lo que hay que preocuparse es precisamente por el guerra civilista, traidor Sánchez, que además está arruinando a esta nación. Y es verdad, es verdad, que hay que preocuparse de Sánchez. Correcto. Tenemos un punto de acuerdo. Pero, perdone, perdone, pero vamos a ver. Y usted dice, hay que preocuparse de Sánchez, que está ahí por los comunistas bolivarianos, no, 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 no. Tiene usted muy mala memoria. Está porque el cobarde de Rajoy salió corriendo, salió corriendo como una rata y le permitió hacer tomar el poder. No, no se ría usted, es que eso es lo que pasó. Porque, no, no se está usted riendo de mí, se está riendo de los oyentes. ¿Cómo es esto? Rajoy no salió como una rata y se escondió en un bar y estuvo tomando... No es otra cosa, coño, es que fue él el que trajo a Sánchez. Pero, dejar de mentir ya, es que no hay por dónde cogerlo. Eso es lo primero, porque lo que tuvo que hacer este cobarde fue convocar elecciones. Y no lo hizo, salió corriendo como una rata. Vale, eso es él, es el culpable de que hayamos tenido estos terribles nueve meses del otro canalla traidor de racilista y que nos ha hundido. Bien, el culpable ha sido Rajoy. Ah, usted cree que un presidente de gobierno, en algún país del mundo, hay un presidente de gobierno que cuando le preparan una moción de censura sale corriendo como una rata. Como una rata. Pero ahora, punto número uno. Punto número dos. Bueno, pues como Rajoy salió corriendo a la moción de censura, no tienes... Pero luego no tienen idea... Vale, bien. Eso primero. Segundo, dice, no, es que las facturas, que el FLA... Ah, bueno, hay una cosa que no he dicho antes, pero que le digo ahora, que es mucho más importante, porque ahora nos estamos rasgando las vestiduras porque resulta que estos payasos, vamos, que esta organización criminal siguen poniendo unos carteles en las... Pero es que en el año 12 y en el año 13... Ah, porque siguen poniendo carteles en edificios públicos. Pero es que en el año 12 y en el año 13 y en el año 14 esta organización criminal estaba utilizando los edificios públicos para preparar el golpe. Y lo estaba haciendo con luz y taquígrafos. Estaba utilizando edificios del Estado. Y el Partido Popular y Rajoy lo permitió. Lo cual es un acto absolutamente delictivo. Pero bien, cuando... Ahora se está sometiendo a juicio, veremos en qué ha llegado. Y respecto a las facturas... Mira, es que no tienes ni idea de cómo funciona esto. No, ya sé que... No, porque, vamos a ver, cuando se denunció por un servidor y por otras personas de que esta gente estaba utilizando ese dinero en financiar el golpe, cosa que era sabido, El señor, el señor, el señor Motoro, lo que dijo es que él, bueno, pero se le... Él dijo que él verificaba que su gente, el Ministerio de Hacienda, verificaba la veracidad de cada una de esas partidas. Y no lo hizo. Y se le dijo por activa y por pasiva. Y no lo hizo. El señor Rajoy, y espero que algún día tenga que responder de esto, ha financiado con dinero público el golpe de Estado. Bueno, vamos. Bueno.